Hola que tal gente, aquí Yomi y el día de hoy voy a decirles 5 consejos que deberías saber en Genshin Impact El primer consejo es acerca del transmutador paramétrico Sé que muchas personas olvidan y no toman en cuenta este artilugio que te proporciona el juego Y la verdad es que este artilugio te puede llegar a proporcionar una buena cantidad de materiales Que puedes llegar a necesitar dependiendo de para qué lo requieras A continuación te mostraré en pantalla las posibilidades de materiales obtenibles Según el tipo de material que utilizas como fuente Como es en pantalla en la primera columna si usas los materiales debajo Como las manzanas, las solcetias, los champiñones, la flor dulce Y bueno, y todos los demás que estás viendo Te van a otorgar lo que es la posibilidad de obtener libros de experiencia y talentos En la segunda columna sucede lo mismo Si usas los materiales como carne cruda, huevo de pájaro, carne de ave, alas de mariposa Y así lo que sigue, cangrejo Te da la posibilidad de obtener mora y materiales de ascensión de armas Y por último la tercera columna te va a dar cristales de experiencia de armas y materiales de ascensión de personajes Si es que usas los materiales que están ahí Leotro cristal, núcleo cristal, perla de lucha Y así Ahora, referente a lo que es mezclar los materiales No hay una respuesta clara a lo que puedas llegar a obtener Es decir, si mezclas materiales de la columna 1 con la columna 2 Puede darte materiales de solo la primera columna O solamente la segunda O incluso mezclando los que de la columna 1 con la columna 2 En sí no hay una certeza al respecto Mi recomendación sería que usen los materiales que se les sea más fácil de obtener En mi caso yo he estado usando flores dulces Que son bastantes que puedes encontrar en el juego Carne de ave Pedazos de hierro, ¿no? Ya que son los que, bueno Como estoy mencionando Son los que más vas a encontrar fácilmente Y son los que más abundan en el mapa También les voy a dejar en pantalla la lista completa Para que les puedan tomar captura si es que desean ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y tenerlo como referencia cuando quieran usarlo Para obtener materiales que les falten El segundo consejo se acerca de la relajatetera La relajatetera es una buena fuente de protogemas al iniciar el juego En sí no es muy complicado de usar Dime algo que no sepa, tonto El único problema que yo le veo actualmente Si es que recientemente se ha iniciado el juego Es que toma algo de tiempo El recolectar los materiales del mundo Para la construcción de objetos en la relajatetera Además de que la inframura que vayas ganando Es en proporción de que construcciones Vayas poniendo en la relajatetera Tanto en la parte interna como externa de esta misma Bueno, mi consejo para la relajatetera es bastante simple Si quieres avanzar rápido en esta misma Solo debes usar dos construcciones Que en su momento cuando se lanzó la relajatetera Se descubrió que funcionaba muy bien Y a día de hoy siguen funcionando muy bien Para acelerar el proceso de ganar energía eléctrica Así es, estoy hablando de estos dos objetos Extremo de valla de patio con adornos Y la valla perimetral con adornos Los cuales dan 90 de energía eléctrica por pieza Y no es tan costoso de construir Ahora, para la zona interior tenemos otros objetos Que es el biombo de pino Que igualmente a los anteriores mencionados Te ayudará a subir rápidamente La razón de usar estos objetos Es porque no ocupan mucho espacio Además que no dan tanta carga Y te permitirán construir más de estos En un determinado espacio En comparación con otras construcciones Por último, mencionarte Que hay un conjunto personalizado Que puedes usar para colocar a tus personajes Y así ganar protogemas Ahora, por cada uno de ellos Que usen este conjunto Puedes estar ganando alrededor de lo que es 20 protogemas Y en la fecha de este video Suponiendo que tienes a todos los personajes Podrías llegar a ganar un aproximado De más de 2000 protogemas Eso sin contar las protogemas Y los logros que puedes llegar a obtener Por completar ciertas tareas El tercer consejo Es acerca de la bendición lunar Y la cantidad de protogemas Que puedes llegar a obtener Ahora, yo sé que Este consejo es muy cliché Muchos creadores contenidos lo han dicho Y bueno Pero en este caso Lo que yo quería hacer Es remarcarles Es que Comprando esto de acá Que yo recién este año Comencé a hacer un poco Lo que es pendiente Me hago cuenta de que Bueno, puedo adquirir Más protogemas De las que bueno Adquirí haciendo free to play No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado Y administrandolas bien Me doy cuenta que Si puedes llegar a sacar Más personajes Pero Por la misma de que ahora Pues Oyoverse ha decidido Meter más banners Y más cosas Es más complicado realmente Esto realmente era Para aprovecharlo Al principio Pero de todas formas Para la gente que Gasten esto de acá O quiere O quiere gastar En esto En la bendición lunar En este Aiden La cuestión es que Pueden llegar a tener Muy buenos beneficios Como dicen Puedes llegar a tener 2700 protogemas Y estos cristales Génesis que ves acá Los puedes llegar a canjear En 6 meses Que sería O en enemy Lo puedes comprar 6 veces Si es que vas a comprar Puedes comprar 6 veces La bendición lunar Porque es lo máximo Que te permite Un total de 6 veces Nomás lo puedes comprar Como máximo Acá mismo lo puedes encontrar ¿No? Puedes extenderlo Hasta 180 días Que son 6 meses Y puedes canjearte Un skin ¿No? Si es que deseas ¿No? Es decir Vas a tenerlo por medio año La bendición lunar Y vas a poder Canjear la skin Lo cual es recomendable ¿No? Porque vas a poder Canjearte a dar 300 gemas En 6 meses Te va a dar 1800 ¿No? Lo que es suficiente Como para poder Canjear una skin Ahora Lo que yo no recomiendo Por ejemplo Hacer es que compren cristales Yo hasta ahorita No he tenido La necesidad de hacerlo No planeo tampoco Hacerlo realmente Porque me parece muy caro Ya que Si tú haces una comparativa Tienes 2700 protegemas Que te van a dar En total en un mes Por un monto De 5 dólares ¿No? Ahora Si tú lo compras Por medio año Serían 30 dólares Lo equivalente Es de acá Según los cálculos Que yo he hecho Lo que haces Es multiplicar 2700 por 6 Y te da 16200 protegemas Y te das cuenta De que Si tú Haces el canje Inmediato De este bono De 30 dólares Lo que te va a dar Es 3960 ¿No? Claro que Esas 3960 protegemas Que te da Al canje inmediato De 30 dólares De comprar Estos que están De génesis Lo vas a tener Inmediatamente ¿No? Y lo vas a poder usar Pero a largo plazo En un plazo De 6 meses Vas a obtener 16200 protegemas Por el mismo precio Por el mismo monto Que buena onda El cuarto consejo Es acerca De las gangas De Paimon El cual es un apartado Que podemos encontrar En la tienda Del juego En el cual Podemos adquirir Destinos entrelazados Y encuentros Del destino Ya sea canjeando El brillo estelar O el polvo estelar Ahora Nunca Pero nunca 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 Gasten su brillo estelar En deseos Hasta que hayas canjeado Todas las armas Y personajes Que ofrece este apartado Y es que Muchos de los personajes Que están en esta sección Son personajes Que actualmente Son de los más usados En el abismo Y si una de tus metas Es pasarte al abismo Sin mucha dificultad Créeme que Obtener constelaciones De estos personajes Va a hacer que este proceso Sea cada vez más rápido Y seguramente Ya saben A quien me refiero Si chicos y chicas Me refiero a estos 5 personajes Que literalmente Cuando yo voy a ver Se los creo Yo personalmente Creo que subestimaron El potencial Que tenían Estos personajes Y actualmente A la fecha De este video Ojo Que solamente es para mi No se han creado Personajes 4 estrellas Que los hayan superado En el rol Que estos cumplen Ahora Para el video estelar Lo que te recomiendo Es gastarlo En los deseos Que tienen descuento Y nada más Los otros objetos Que ofrece Este apartado Lo puedes conseguir Sin la necesidad De gastar Esos deseos Ya que si decides Gastarlo En estos mismos Puedes llegar a quedarte Sin polvo estelar Para después Pues supongamos Lo siguiente Esquipeas varios banners Porque estás esperando Llegar de un personaje En concreto Y mientras esperas Llega este personaje La tienda se va a renovar Y los deseos Van a estar nuevamente Disponibles Para su gasto Pero si tú ya te has Gastado el polvo estelar La única forma De obtenerlo Es con tiradas Es en el gachapón Y ahora Estás haciendo un gachapón En el cual No quieres tirar Pero quieres canjear Esos deseos Pero no tienes polvo estelar Entonces ¿Qué tienes que hacer? Tirar en el gachapón Actual Para canjear Esos deseos Y obviamente Puede ser de que Obtengas un resultado Que no te va a gustar Así que ya saben chicos No gasten su polvo estelar En otras cosas Que no sean Dos deseos de descuento Bueno gente El último consejo Es respecto A los buffos Que te da El abismo En cada sala En cada nivel No me refiero Al buffo en general Sino me refiero A los buffos En forma de tarjetas Que te muestran Al inicio De que comienzas En nivel Al inicio De cada nivel Te muestran Tres tarjetas Y tú eliges Y cada uno Está entre azul Y marrón Y cada uno Es efectivo En todo el nivel Y otros son efectivos Solamente en esa sala En específico Y otros que Hacen efecto inmediato Ahora El consejo Que yo te doy Para estas situaciones Es de que Sucede que Estas tarjetas Cambian diariamente A lo que voy Es que Si tú sabes Aprovechar Esas tarjetas Vas a poder Tranquilamente Poderte empezar La misma Con tarjetas Buffos Que sean efectivos En el nivel Que te puedan Acompañar Hasta el tercer nivel Y aprovechar Y aprovechar Las tarjetas Que sean más beneficiosas ¿En qué sentido voy? Por ejemplo Yo en mi caso He hecho Como pueden ver También en pantalla Inicialmente En el primer nivel Elegí el ataque Del personaje Más 20% En la segunda sala Elegí Prolea y crítica Del personaje Más 8% Y daño crítico Más 15% Y en la tercera sala Me tocó El tema De recarga La energía Más 20% Ahora Como yo no quería Ese tipo de buff Que era 20% De recarga Me esperé Hasta el día siguiente Empieza el día Temprano Músculos al máximo Y Como pueden ver Ahora me van a aparecer Tres tarjetas distintas Donde Me da ahora El daño De la habilidad Definitiva Del personaje Más 20% Significa que ahora Mi personaje Va a aprovechar Ese buff En vez del anterior Y Con estos Con este pequeño Tick Puede ser que te ibas a pasar El abismo Porque Posiblemente Tú no requieras Recargas Y no requieras Más daño Entonces te conviene Que tengas Un 20% Más En la habilidad Definitiva Si por ahí Alguien no sabía Este consejo Pues ya lo saben Ahora se lo estoy contando Se lo estoy comentando Y espero que Bueno Les puedan sacar un provecho Porque Yo cuando Me costaba Al principio Pasarme el abismo Usaba este tipo De truco Esperaba Que las tarjetas Cambiaran Ahora también No solamente Va a cambiar A tarjeta azul Sino van a cambiar En sí Todas las tarjetas Entonces si es que Por ejemplo Esa no te sirve Te pueden servir Las otras dos Y si es que No te llegara A servir Tranquilamente Puedes esperar Otro día Pero ya sabiendo Que has aprovechado Por ejemplo Los anteriores Los anteriores No se van a borrar Los anteriores buffos Que has usado No se van a borrar Y se va a quedar guardado Entonces Puedes coger Lo mejor De cada sala Y después En el último Puede ser que varíes Y si no Necesariamente No es necesario Que lo llegues al último Si no puede ser Al primer día Es decir Puede ser En la primera sala Puede ser En la segunda O en la tercera Donde tú lo aproveches mejor Y así lo puedes ir pasando El abismo No es que te lo pases Solamente en un día Tienes 15 días Para pasártelo Y te recomiendo Que aproveches Cada día realmente Si es que Todavía tienes problemas Muchísimas gracias Si he llegado hasta aquí Considero darle me gusta Y suscribirte Si te ha gustado el contenido También coméntame En los comentarios Que te pareció Este formato Del video Y si ha sido De tu agrado Y esperando que Haya sido todo De tu gusto Me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!